Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, que escogiste mal momento Hoy te haré callar de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda suspiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!